Aunque yo sea guajiro natural Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarron Soy un guajiro normal y que, que vengo del monte Cimarron Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques Vengo del ayunte wey, que tira del carretón Vengo del ayunte wey, que, que tira del carretón Traigo el olor a carbón y el aroma del patey Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques Puedo montar un avión, si me tengo que montar Puedo montar un avión y que, si me tengo que montar Siempre voy a regresar, conmigo no hay confusión Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques Me gusta como canta el sol, sale en el monte No te equivoques Un guajiro natural, natural especial de allá del monte No te equivoques Ay mira porque usted no me, usted a mí no me conoce No te equivoques Que yo te puedo complicar, te puedo enredar la noche No te equivoques Porque te amarro con bejujo colorado que hay en el monte No te equivoques Me gusta como canta la paloma y el sinsonte No te equivoques No te equivoques No te equivoques Conmigo que Que, 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 oye conmigo que tú ves Conmigo que Mírame, sé la historia de Cuba mejor que usted Conmigo que Puedo ir a caballo hasta donde vivió el cucalambe Conmigo que Y si no hay caballo arranco y me voy a pie Conmigo que A que te pongo a bailar al timarín de dos pingües Conmigo que Con tu caramá, cara, guajiro, guajirito eh Conmigo que También te puedo enseñar a hacer un buen café Conmigo que A que eso no A que nada de eso hace usted Conmigo que Conmigo que A la bauce santísima Conmigo que Conmigo que Conmigo que Gracias.